Desde goles en la última jugada hasta una lluvia que pone a llorar a cualquiera. Bienvenidos a Lente Curioso en la fecha 14 de la Liga Bet Play de Mayor. La capital de la República siempre será epicentro de grandes enfrentamientos. Y este fin de semana no fue la excepción, pues en el estadio El Campín se vivió un emocionante 2x2 entre Millonarios y América de Cali. En el entretiempo del partido, nuestro compañero Juan José Mantilla se encontró con una peculiar historia de amor. Vamos a ver de qué se trata. María vuelve conmigo por favor, almas gemelas, se ve de todo en este estadio. Oiga, la gente está coreándole a María que por favor vuelva con usted. Cuéntenle la historia a la gente por favor. No María, me dejó un día, dijo que no quería seguir más y me abandonó. Y nada, yo la sigo amando María. Mira acá, María. María, pero usted no abandona a Millonarios. No, jamás, igual ella es de Millos. Ella venía acá al estadio conmigo. Dale María, vuelve con el muchacho. Volvemos al juego, minuto de edición y gol de la América de Cali que empataba las acciones. Golpe de cabeza, golazo, golazo, golazo. Todos en el banquillo técnico escarlata saltaron y gritaron de emoción. Pero también los enfermeros, captados en nuestro lente. Qué lindo que es el fútbol. Rueda de prensa, algunas declaraciones de los protagonistas y al final una linda sorpresa para el amuleto azul Jader Valencia. ¿De qué se trata? Papi, felicitaciones por tu gol y felicitaciones por tu 100 partidos. Te amo. ¡Qué bonito detalle! ¡Felicidades, Jader! Pañuelos blancos al aire en las diferentes plazas. ¿Por qué? Samuel Vargas nos lo explica. Sí, señor, es una campaña en pro. Ya lo confirmaremos con los compañeros González y Gallo para fomentar la sana convivencia en los estadios y de una vez por todas desterrar a los violentos. Sobre todo en este estadio que ya hubo un par de invasiones, un par de líos, ¿no? Mientras tanto, el central de Tolima Pereira hace una petición a los capitanes relacionada con este gesto. Que las banderas blancas que hicieron acá se vean reflejadas en el campo. Juguemos fútbol. Para Envigado versus Independiente Medellín, la lluvia no cesaba en el estadio Polideportivo Sur. Y los niños, no muy contentos, sufrieron las consecuencias en los actos protocolarios. En Unión Magdalena versus Independiente Santa Fe, un túnel de Roberto Hinojosa sobre Dairon Mosquera le ponía color al juego. Eso sí, Dairon Mosquera devolvía las atenciones algunos minutos más tarde. Y cerramos nuestro lente curioso en el cero por cero entre Bucaramanga y Ensecaldas, con un lindo perrito que se robó la atención por algunos segundos. Jornada de terror para los locales en la fecha 14. Los visitantes han hecho de las suyas. Se mantendrá la constante en el resto de juegos. Las emociones continúan aquí, en Última Jugada. Las emociones continúan aquí, en Última Jugada.